Muchísimas gracias, Yerian, y a toda la gente que está con nosotros en el día de hoy. A propósito de una de las medidas anunciadas en el día de ayer por el gobierno de Luis Abinader, de dar soporte, vamos a decir, económico, adelantar una cantidad de dinero considerable a un grupo de artistas en nuestro país para contrataciones futuras, es decir, un pago anticipado para lo que serían canciones a través de los medios digitales al momento y más adelante ya presentaciones en vivo. A raíz de esto, lógicamente, como era de esperarse, surge el descontento y la evaluación de si ha sido justa la distribución o a quienes se han elegido para estas ayudas o si ciertamente hay personas que lo necesitan más que otros o a quienes se debió elegir, cómo se debió discriminar o filtrar quienes recibieran estas contrataciones o ayudas. Nosotros queremos poner un videíto que se ha hecho viral en el día de ayer. Un gestor cultural llamado Waldi, ciertamente reconocido en nuestro país, tal vez no tanto como Alahazá, Omega y otro de los beneficiados, pero sí personas realizadoras de arte en la República Dominicana. Señores, escuchar este video parte el alma. Vamos a darle audio acá en el canal. La cara que están viendo no es la de una figura pública importante. Yo no tengo cientos de miles de followers. Yo no salgo en los medios exhibiendo mi casa, mis cadenas, mis relojes, mis carros. Yo no he vendido millones de discos. Yo no he sido protagonista de varios escándalos. Lo que digo solo llegará y repercutirá en unos cuantos. Porque soy tan solo un actor, escritor y director dominicano que ha trabajado por casi 30 años, que ha representado nuestra nación y su cultura en más de 10 países, que ha contado sus historias y desarrollado un trabajo digno que ha conseguido el aplauso de un público que me enorgullece cuando, estando fuera de mi tierra, al verme dicen, ese es Wadis, el actor dominicano. Ese apellido, dominicano, me llena de orgullo. Quizás por eso, cuando veo que la alfombra roja de nuestra casa de gobierno se tiende para reunir y escuchar las necesidades del sector más popular de la clase artística nacional, un grupo fabuloso en el cual hay gente que quiero y admiro, pero que no incluye ningún actor, director, escritor, bailarín, pintor, folclorista o artista de otra disciplina, que también trabaja en pro del arte y la cultura de una nación que merece algo más que bachata, balada, merengue, salsa y dembow, me hace cuestionar la valorización que le han dado todos los gobiernos de nuestro país al arte que realizamos. No pido que nos den reconocimiento, ni que nos incluyan en sus fabulosos cocteles, solo pido respeto y una mejor valorización para los artistas que no le sumaremos muchos followers a su cuenta de Twitter, pero que dignamente tratamos de alimentar una nación hambrienta de buen arte. Esta es la realidad, esta es la otra cara de la moneda, escritor, director, todo lo que tiene que ver con esos artistas, todas estas personas que agrupan el arte, lo que es nuestra cultura, estos que no exhiben esas grandes riquezas a través de las redes, estos que no son envueltos, que no lo vemos envueltos en los escándalos, estos que tienen 20, 30 años haciendo música en nuestro país, han quedado de lado, los ha dejado olvidado el gobierno. La pregunta es, ¿es justo? Vamos a recibir esta llamada de Willy Hierro para escuchar su parecer como artista de larga data y gente de historia en lo que es el arte y la música en nuestro país. Buenos días, Willy. Carolina, gracias realmente por tratar este tema que está tan en el tapete hoy en día. A raíz de comenzar el movimiento este de una reunión que se hizo en Palacio con un grupo selectivo de artistas, porque fue seleccionado, vamos a decirlo así, no por Peñaguaba, porque Peñaguaba no tiene el conocimiento, pero, por ejemplo, que tiene el Andolfi, que es el asesor artístico de Luis Sabina, es esposo de Miriam Cruz y conoce toda la estructura musical que se mueve a nivel nacional. Pero siempre el amiguismo, siempre el dedito y plano y plano, estos son los que vamos a beneficiar. Momentito, Willy, hacer una acotación ahí. Tú dices que el esposo de Miriam Cruz es el asesor del presidente Luis Sabinader en materia musical. Artístico, claro que sí, el Andolfi. Pero entonces vi que su esposa salió beneficiada ahí con... Dos millones, dos millones. No puede ser. Dos millones. Y, por ejemplo, sucedió algo muy bueno ayer, que fue que nuestro senador se pronunció en la Cámara del Senado escuchando tantos escándalos y tantos memes y tantas cosas y tantas comunicaciones y personas quejándose. Él tuvo anoche que ayer que hablar en la Cámara y se pronunció. De una manera, óyeme, espectacular. Dijo que ellos iban a tener que rendirle un informe al Senado, porque de eso él sabía. Yo no sé si ellos saben de eso, pero de eso, de artista, yo sé. Claro. O sea, que incluso se habla de que, por ejemplo, la diferencia abismal de darle dos millones de pesos, para ponerte un nombre, es guerrera. O sea, y venir, por ejemplo, y darle 60 mil pesos a Aníbal Bravo, o 50 mil pesos a Belki Concesión, o 100 mil pesos a Dionis Fernández. Pero a un tipo que le dicen Neko, que hacía coro una vez con el Jeffrey, le dan un millón de pesos. O sea, hay una diferencia y uno no sabe de dónde procede, cómo viene ese movimiento. ¿Qué sucede? Porque se habla también de un peaje en el sentido de la repartición. Willy, yo creo que es discriminatoria y racional la distribución y la elección de estos artistas que han sido seleccionados por el gobierno. Sí, evidentemente, artistas como Marco Caminero, como Monchi Capricho, José Vera, hay muchos artistas ahí que quedaron fuera. Incluso, incluso Don Miguel, lo que está en el listado, se pronunció y dijo, bueno, busquenme mi cuarto, porque a mí no me han llamado, yo no estoy en esa lista. Incluso, Antonio Santos dijo, yo no estoy en esa lista, está en la lista, pero él no va a tocar tarímelo. El camarón, Elvis Martínez, lo mismo también, se pronunció a través de su oficina y dijo que él no estaba en ese plan de recibir, pero está puesto ahí, o sea, eso hay que aclararlo también. Y Willy, y aparte de esto, vamos a decir que es un escándalo o irregularidades al momento, porque entonces se están dando cosas que no están muy claras. Vemos uno de los puntos más importantes, que es lo que ha dolido, que orquestas, grupos, artistas que tienen décadas dando y trabajando por la música en nuestro país, no han sido tomados en cuenta. Estamos hablando de los que están pegados al momento, vamos a decir, y unos que otros, como Eddie Herrera, que hay que ver que tanto lo necesitan cuando tú lo comparas con otras agrupaciones, el Torito, senador de la República que salió defendiéndose, y así hay otros. Sí, sí, tengo que ser justo en la parte del Torito y decir, el Torito, según me enteré, hizo una donación a sus músicos, a todo su personal de sonido, de guagua, de todo, tramoya, todo lo que trabajan con él, él les repartió ese dinero a ellos. Evidentemente, el Torito, como senador, no necesita ese dinero. Tiene una carrera sólida, económicamente hablando. Pero hay otros, hay, por ejemplo, Pony Cepeda, que es ministro de Cultura, recibió un dinero, pero Peñaguaba se pronuncia y dice que no, que eso fue a Rígida Cepeda, el hermano que él se lo dio. Si a mí me dan dos millones de pesos, Carolina, ¿con quién yo lo comparto? Tu familia, con tu hermano, con la orquesta, que están juntos. Sí, evidentemente, o sea, se sale de la mata la situación ahí. Entonces, lamentablemente, quedó un gran grupo, incluso de la música alternativa, hay un gran grupo, Xiomara Fortuna, Kobe Santana, Kobe Quintana, perdón, la gente de Al Hadaki, que tienen el mismo Ani Olora, hay un grupo de esos artistas que los dejaron de lado, igual que Juárez, igual que Juárez y Vázquez. O sea, fue algo desigual totalmente lo que se hizo. Bueno, muchísimas gracias, Willy, quisimos conectar contigo porque es un tema que ha causado mucho malestar y la verdad es que duele ver la manera en cómo se distribuye, cómo se discrimina, si se quiere, se toma en cuenta a unos y a otros no, y a otros no. Vemos gente que exhibe riquezas exageradas, por decirlo de alguna forma, en las redes. Hablar de un Mozart La Para, que tiene vehículos, que solamente con el combustible que se le echa a uno de esos vehículos al mes, Willy, le paga varios de sus bailarines, por decir algo. Sí, es así, es así, nada. Nosotros somos personas que no somos de buscar problemas, somos personas que en cierta forma hacemos nuestro trabajo. Tenemos un tema ahora mismo que es viral en las redes sociales y en muchas emisoras del país, que es el tema Bebé Trancado. O sea, motivo de más hubo para llamarnos a nosotros, pero parece que no, esa no era la intención. Y no estoy hablando en el plano mío propio, estoy hablando por todos aquellos que quedaron perros en este momento. Y gracias, gracias a nuestro senador, que se pronunció de una manera firme, incluso dio idea de cómo repartir ese dinero más equitativo y llegar a más artista. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Willy. Y hemos visto en una de las reuniones que realizó el gobierno con la clase artística, que también dejaron mucha gente de lado. Sabemos que los artistas son muchos y que sería imposible, por ejemplo, invitarlos a todos a una reunión que se vaya a hacer en la presidencia y más en estos momentos en donde el tema del distanciamiento y demás. Pero creo que en ese sentido el Ministerio de Cultura debe de tener o empezar a manejarse de forma diferente. A propósito de que quién es que dirige en estos momentos esa institución que se supone que es un artista de larga data y que viene desde décadas haciendo carrera musical en nuestro país, que debiera, creo yo, el manejo ser un tanto diferente. No sé si esto tenga otra salida o se dé algo más positivo para los que quedaron fuera y para todo lo que se ha dado con esta ayuda de 100 millones de pesos. La verdad no tengo la esperanza, no creo, Willy y amigos televidentes, que pueda cambiar de rumbo esta distribución. Pero por lo menos esperar que si hay una próxima vez sea realizada de manera diferente porque no lo hicieron de la manera correcta. Cuando las cosas no están bien hechas, ya sea por fallo del sistema, por intereses de quienes están ahí, hay que decirlo. Porque todos necesitan las ayudas en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias.